Música Como agricultor pues muy contento porque estas plantas serán de gran ayuda y vamos a tener a lo mejor una mejor producción porque queremos que Chone vuelva a surgir con la exportación de cacao fino a Roma Sinceramente muy agradecido al señor ingeniero Leonardo Rodríguez ya que se ha preocupado por el sector agrícola Yo soy productor de cacao hace muchos años y con esto me va a beneficiar mucho más a mí, a mis hijos, a las personas que trabajan conmigo Después de la siembra vienen las capacitaciones con las escuelas de campo porque vamos a hacer un trabajo de territorio El beneficio principal es que aquí hay una reactivación económica de 2.5 millones de dólares del segundo año de Sembrada la Planta Este proyecto se está haciendo con convenios que se han realizado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, INIAC y las universidades Música 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 Música